¿Qué es lo que necesitas saber de la tecnología 5G? Este año por fin comenzará un gran cambio tecnológico. Es una actualización de nuestros sistemas inalámbricos que solo sucederá una vez en esta década y que los usuarios de celulares en Estados Unidos podrán empezar a usar en cuestión de meses. Sin embargo, no solo se trata de teléfonos más rápidos. La transición a las nuevas redes celulares de quinta generación conocidas como 5G, también impactará a muchos otros tipos de dispositivos, entre ellos los robots industriales, las cámaras de seguridad, los drones y los autos que se envían datos de tráfico entre sí. Esta nueva era irá más allá de la tecnología inalámbrica actual, conocida como 4G, y ofrecerá velocidades de internet móvil que permitirán que la gente descargue películas enteras en segundos y muy probablemente traerá grandes cambios a los videojuegos, los deportes y las compras. ¿Qué es exactamente la tecnología 5G? Estrictamente hablando, 5G es un conjunto de reglas técnicas fundamentales que definen el funcionamiento de una red celular, incluyendo las frecuencias de radio que se utilizan y la manera en que varios componentes como los microprocesadores y las antenas procesan las señales de radio e intercambio. Desde que se mostraron los primeros celulares en la década de los 70, los ingenieros de varias empresas se han puesto de acuerdo respecto de las especificaciones de las redes celulares, a las que se les asigna una nueva generación de tecnología cada década, más o menos. Para obtener los beneficios de la tecnología 5G, los usuarios tendrán que comprar celulares nuevos, mientras que los proveedores tendrán que instalar nuevos equipos de transmisión para ofrecer este servicio más veloz. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.